No habrá más llanto allá de angustia y dolor Vos sos sufriré en el reino del amor Ya no, no habrá más llanto allá No habrá más llanto allá de angustia y dolor Ya no, no habrá más llanto allá No habrá más llanto allá de angustia No habrá más llanto allá de angustia y dolor Ya no, no habrá más llanto allá de angustia y dolor Volviendo a crecer, los días que perdí, con ellas tan tarde la robaré allí. ¡Gracias por ver el video!